Bueno, 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 llegó el día de coger mi valioso spray y meterme en comisarías y en coches de policía a liarme. ¡Me metad el video live porque se viene una buena! Bueno gente, estamos llegando a comisaría, todo el mundo quería que lo hiciese. Voy a ser rápido, a ver si no me ven. Pero yo creo que después de pintar se va a liar seguro. Yo pinto así de incógnito, si no me ven, y a tomar por culo. ¿Qué pongo aquí, primo? Aquí chupan. Aquí chupan. Aquí chupan, ¿ponemos esto? No, 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 la chupan. La chupan. Venga. A ver... Que no me vea ningún piboleto. La chupan. Perfecto. Guau, lo que se me ha ocurrido, primo, aquí. ¿Loku? Hola. Oye, una pregunta. Dime. ¿Aquí la chupáis? No, Goku. Es que mira, tío. Es que aquí pone que la chupáis, mira. Mira. Mira que pone aquí abajo. ¿Qué pone? Que la chupáis. Ah. Eso lo has escrito tú. No. Yo he venido. Yo creo que hay un tío aquí que estaba haciendo grafitis. Seguro. Sí, hay un tío aquí. Bueno, ahora se ha ido, pero había un tío, ¿eh? Había un tío. ¿Corruptos? Voy a poner corruptos. 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 Guau. Hostia, primo. Como me vea un policial, hay cagado, ¿eh? Nos vamos de aquí ya, ¿eh? Pintamos y nos vamos, primo. Vámonos. Vámonos. Qué maravilla, primo. La chupan corruptos. Oye, se ve perfecto corruptos, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Bueno, aquí me da igual si me ven, ¿eh? Me la pela. Me la pela si me ven o no. Guau. A ver si se puede pintar en el cristal. Uf, sería la hostia. Vamos a ver si se puede. Voy a poner venta. Venta de... Voy a poner aquí venta de... No se la esperan, ¿eh? Ya verás. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces pintando en el cristal? Me han contratado. Me han contratado para hacer aquí que se vende componentes para el coche. Me han contratado en ti. Ah, enséñame el contrato que yo se ha hecho en el taller. Sí, un momento, un momento. Vale, vale. Que estoy acabando. Vale, vale, vale. A ver. Lo siguiente por lo he morado. A ver. Ya acabo, ¿eh? Esto así, esto hasta... Perfecto. Vale. ¿La factura os la pongo a vosotros? Eh... Es que al final no soy el jefe. Ah. Pa' factura, pa' pagar factura no soy el jefe. Pa' recibir dinero sí soy el jefe, sí. Bueno, pues entonces... Yo voy a tener que hacer una llamadita. Haz una llamadita, haz una llamadita. Vale. Sí. Hola, buenas. ¿Qué pasa? Mira, que estoy en el mecánico de sicario y aquí venden droga, pone. Pone que venden droga. Vale. Me están vendiendo los mecánicos. ¿Podéis venir aquí un momento, por favor? Nada más que podamos, vamos para allá. Tranquilo. Me voy para allá. Vale. Hasta ahora. Adiós. Esta zona también es zona de bandas, eh, gente. Por aquí... Podríamos pintar graffitis también. Vamos a ver en la zona de bandas que hay por aquí. A ver. Creo que esta es una zona chunga, ¿no? Fuuu. Blots. Sí, ¿no? Aquí han pintado con spray. Un bloc. Pues aquí voy a poner zona B. Casa gay. Perfecto. La zona chunga. Pintada por la zona gay. Casa gay. Vámonos, primo. Vámonos. Mira, todo está pintado con graffitis, primo. Vamos a ver más zonas, primo. Es más zonas chunga por aquí, primo. Hay gente. Vamos a... En esta zona importantísima. Escribir. Zona gay. Zona gay. Vamos a ponerlo en azul. Para que resalte. Zona gay. Madre mía. Estamos pintando todas las zonas chungas, primo. En zona de gays. Qué maravilla. Lo han limpiado, ¿eh? Lo han limpiado. Vamos a poner otra vez. ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué coño? Kakaroto. ¿Qué? ¿Cómo? Hola, buenas tardes. Estoy aquí trabajando. Kakaroto sí responde. Pues nada. Un placer conocerte, chico. Uy, 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 uy. Pero no me pintes, Goku. Pero eso es vandalismo, primo. No, no, no es vandalismo. Porque voy a poner que se venden piezas de coche. Ah, vale. Bueno, eh. Hombre, por supuesto. No se lee mucho, eh. Por supuesto. Aquí voy a poner que se venden piezas de coche. A ver. Hostia, que me he equivocado. Hijo de puta, tú que... Hostia. Me he equivocado. Soy ilésico. Hostia, que lo han borrado. No pasa nada. No pasa nada, primo. Perfecto, primo. Mira qué bonito. Qué maravilla, primo. A ver, a ver. Y co-le-en-do-so. Maravilloso. Espérate, espérate, que estoy escuchando a los policías. Pallero, ¿qué hacen? Hola, mira que... Que están aquí grafiteando la comisaría. ¿Usted está seguro de que no lo está haciendo a usted? Estoy seguro de que no lo estoy haciendo yo. Pues las cámaras de la comisaría no me dicen lo mismo. Ah, sí, pero ponte a mirar las cámaras primero, ¿no? Lo he mirado desde la tabla, es por eso he venido. No he venido por un gusto. Era un hombre que estaba por ahí y se ha ido con el coche. Vale, caballero, si yo a usted le he cachado no tendrá spray, ¿no? No. Vale, levante las manos. Vale, un momentito, voy al coche, un momentito. No, 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 no. Sí, ni al coche, caballero. Tocas al coche. No puedo entrar. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Voy a registrar el coche también, ¿eh? Ah, perdona, perdona. Pensaba que no tenía abierto. Un momento. Ahora ves algo. Me han pinchado la rueda, primo. Atentos, primo. Atentos, que esto es lo que voy a hacer aquí. Se puede liar, ¿eh? Vale, vamos a ver. A ver, spray. Hostia, Goku, ¿eh? Ya estamos otra vez con el vandalismo. Hombre, ¿tú sabes lo que ha puesto este en el mecánico? ¿Quién, yo? No, el de atrás tuyo. Ah, vale, ¿qué ha puesto? Dice, yo voy a poner que se venden piezas del mecánico. Y pone, ay, perdón, que me he equivocado. Y ha puesto, se vende droga, ¿sabes? ¿Este, Goku, vendiendo droga? Me he equivocado, ¿qué pasa? No, claro. Pero está equivocado. Todo el mundo se equivoca. ¿Sabe quién lo limpia? ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? Porque yo vivo aquí. A ver qué pone, ¿eh? Ya verá, ya verá. Ya verá lo que va a poner este. Ya verá, ya verá. Espero que ponga que aquí viven gente exitosa, millonaria, con suerte, ¿no? Hombre, que yo vivo aquí. Yo también, ¿sabes? Yo sobre todo lo único que no soy es maricón. Mientras que no ponga nada relacionado con ser eso, ya me he curado. Te estoy poniendo, aquí viven empotradores. Ya verá, ya verá. A ver lo que pone, ¿eh? Empotradores va a poner. Uy. Hola, ¿eh? Oye, es verdad, yo no soy gay, primo. Yo no, yo te he equivocado, ¿eh? Oye, ¿tú vives aquí, tío? Sí. Y mi abuela también, hijo de la granisa. A ver, vamos a hacer una foto. ¿Cómo que foto? Mira, escúchame, yo soy famoso aquí en la ciudad. Yo no puedo, yo no puedo salir en foto, ¿eh? Si quieres me hago una foto contigo, pero a mí no me hago foto. Yo no te conozco. Aquí viven gays. Aquí hay un gay. Aquí hay dos gays. Escúchame, te voy a dar al final, ¿eh? Escúchame, eh, eh, eh. Escúchame. Te voy a dar al final, ¿eh? No, suba el Twitter, tío. Eh, como lo suba te lo juro que te doy, ¿eh? A mí me la pena que haces. Vale, pues no lo subo. Espérate, como esté subido ya verás. Que no, no lo he subido, Dios, tío. Oye, me cago en tus muertos, me cago en tus muertos. Cabrón, borra eso, ¿eh? Oye, gay, tranquilo. Borra eso ya. Oye, gay, para ya, tío. ¿Cómo que gay? Pero tú eres tonto, chaval, que te parta la cara, ¿eh? ¿Qué gay? Mira el TikTok, ya verás, mira el TikTok. El arcángel de los santos, míralo. El arcángel de los santos en TikTok. Soy famoso, ya verás. Hago vídeos de Estaza en italiano. ¿Qué vale? Pero si tienes dos seguidores, tío. Pero mira la piecita de los vídeos. Los vídeos son de calidad. 126, a ver. Oye, oye, oye. Pero tú eres gilipollas, chaval. Tú que eres tonto, que ahora sí que me jodan la reputación en mi red social, chaval. Que ya no me van a promocionar la marca. Tienes reputación, si tienes dos seguidores. Pero que a mí me promociona la marca. Y uno de los dos seguidores eres tú, cállate.